Atención, el gobernador de Antioquia, Aníbal Gaviria Correa, desconoció al grupo de Empalme con el departamento nombrado por el presidente electo, Gustavo Petro. En su perfil de Twitter, el mandatario regional señaló que se atiene a la comunicación que tuvo con el presidente electo Petro, en la cual acordaron una relación directa entre el jefe de Estado y el gobernador. Además, en esa conversación acordaron instalar una mesa de trabajo para el Empalme entre el departamento y la Nación. Esta reacción de Aníbal Gaviria ocurre después de darse a conocer un equipo de Empalme liderado en su mayoría por exfuncionarios de la actual administración distrital de Medellín. Al respecto, desde ProAntioquia manifestaron que acompañan la decisión de Aníbal Gaviria Correa de construir y mantener una relación directa con el presidente electo Petro.